Tras conferencia de prensa, todo quedó listo para lo que será el Mundial Huanchaco Long Boar Perú 2017, que se realizará los días 28 y 29 de julio en la playa El Helio de este balneario. La presencia de los mejores exponentes de la tabla y el surf mundial coloca a nuestro país en vista de todo el mundo. Hay que recordar que entre los protagonistas y favoritos para volver a ganarlo están Pícolo Clemente, nuestro crédito huanchaquero y el brasileño Phil Ratman. Bien, esperando que ya mañana comience el campeonato, ahora estamos acá en los precios. El mar va a estar bastante grande, de hecho complicado, porque si se te rompe el lombro en el primer hit o comenzando el hit, probablemente ya pierdas la serie, porque entrar y salir con las condiciones ha sido bastante difíciles, pero bueno, va a estar muy reñido para todos. Yo pienso que la cabeza está siempre nueva, el físico también, estamos siempre entrenando para estar mejores. Pícolo Clemente, que es una referencia acá en Perú, toda América del Sur y todo el mundo. Nosotros juntos podemos siempre cambiar información y pasar para la nueva generación, lo que estamos aprendiendo siempre, para traer futuros campeones mundiales para América del Sur. El evento es organizado por Ola Norte y reconocido como uno de los torneos que sirve también para la aparición de nuevos valores del SARP nacional y la llegada de los mejores surfistas de otros países que tienen la oportunidad de mostrarse al mundo entero. Bueno, lo veo muy bien, este Pícolo es uno de los mejores lombordes del mundo y tiene mucho nivel y definitivamente es nuestra carta, pero también hay otros tablistas peruanos también que pueden sorprender y bueno, están viniendo tablistas de Lima, del Norte y creo que el espectáculo está asegurado, como dije. Y más bien invito a todas las personas que están acá, por acá, cerca de Trujillo, que vengan a ver el campeonato porque el campeonato definitivamente el nivel es muy alto.